Para el capítulo número 7 de Rigo vemos como la guerrilla tiene un plan para apoderarse del pueblo, por esta razón empiezan a amenazar a la gente del pueblo para que no tengan contacto con uno de sus enemigos que son los paras. En el capítulo anterior vimos como Rigo estaba teniendo una discusión con su familia y en ese momento aparecieron los dueños del equipo de Rigo para informarle, pero en ese momento la que abrió la puerta fue la tía política de Rigo sacando mil excusas para no dejarlo hablar con él, pero a esta señora eso no le sirvió para nada porque en el próximo capítulo veremos como Rigo estará en su próxima carrera contra Reloj, en su primera carrera. Así es, al parecer Rigo ganará su primera carrera mientras el envidioso de Evaristo lo va a ver triunfar con toda su envidia. El papá de Marcela no quiere que Rigo tenga ningún contacto con él así que lo que hará será cambiar el número de teléfono para que Rigo pierda contacto con ella, no pueda llamarla y obviamente conquistarla. El rector del colegio quiere que Rigo pierda su rehabilitación por orden de Evaristo y está súper convencido de que eso no pasará.